Desde la Alcaldía de Tunja invitamos a todos los tunjanos, a nuestros visitantes de la Nación y de los diferentes países que acuden el próximo domingo a conmemorar la Virgen del Milagro. Estamos dispuestos con la seguridad en todo el territorio de la ciudad y de nuestros municipios aledaños. El Ejército Nacional ha dispuesto de todas sus capacidades para que ustedes puedan venir a disfrutar de este evento en paz y tranquilidad. La Policía Nacional cuenta con un refuerzo de más de 240 hombres y mujeres que van a estar en las vías de la ciudad asegurando que todos podamos compartir esta fiesta religiosa en total paz y tranquilidad. Hacemos algunas recomendaciones como no descuidar los menores de edad en estos sitios de aglomeración, respetar las instrucciones, no traer vehículos al centro de la ciudad ya que va a haber congestión y tener un muy buen comportamiento y tolerancia para que no se nos presenten situaciones que afecten la convivencia entre todos. Tunjanos, boyacenses, colombianos y visitantes de nuestro país, bienvenidos todos a Tunja este fin de semana para pasarla en tranquilidad y en paz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!